Vamos a hacer una prueba de compra utilizando Amazon Alexa para que veáis cómo se hace una compra sin ningún tipo de fricción, atendiendo simplemente a una búsqueda de voz. Alexa, compra salsa de pescado. ¿Buscas salsa de pescado? Sí. El producto Amazon's Choice para salsa de pescado es Tiparos Fish Sauce. El importe total es 9,33 euros. ¿Quieres comprar este producto? Sí. Vale. He realizado el pedido y llegará el 25 de julio. Bueno, vamos a ver que el ordenador, este era el último pedido que teníamos de Amazon. Y ahora aparece al recargar la página el nuevo producto que se envía a mi oficina, que es la dirección por defecto y con el método de pago por defecto. Así que esta es la nueva forma de comprar. Bueno, como veis han llegado tanto la salsa de pescado, que es el producto del que hemos hecho la compra, como un morterito, que es el producto, el primer producto que compré por Alexa. Y que, bueno, por Twitter mucha gente se escojonaba con lo que me podía llegar habiendo comprado un mortero. Así simplemente utilizo la palabra mortero y ha llegado perfectamente. Como habéis podido ver, al final tenemos un caballo de troya de telecommerce dentro de casa. Porque al final es una necesidad, tú expresas esa necesidad con una frase y tienes un dispositivo que te escucha, te entiende, te responde y hace lo que tú estás queriendo. En este caso, una compra. Lo curioso de esto es el control total que le damos a Amazon si metemos estos dispositivos en nuestra casa. Porque si ya Amazon en la web decide quién tiene la Buybox, en este caso va un paso más allá. Tú dices una búsqueda, una necesidad y él decide cuál es el producto que puedes comprar. Te da lo que ellos llaman el Amazon Choice, ¿no? Cuál es el producto que ellos han determinado que van a vender, en teoría el mejor, para esa consulta o esa categoría de productos. Por lo tanto, tiene un control absoluto. Terminar la compra es sin fricción. Oye, sí, confirma este producto que me estás diciendo, es el que quiero y te lo tiran contra la dirección que tengas puesta por defecto. Y tú, un método de pago por defecto. Es una compra súper rápida, pero sobre todo que nos demuestra cómo va a ser el futuro de los negocios digitales. Por un lado del e-commerce, pero de otros muchos sectores. Porque ante las respuestas de búsqueda por voz, nos cambia totalmente el paradigma. Ya en Google no vamos a buscar a través de no sé cuántas páginas de resultados. No, va a ser siempre el primer resultado. En nuestro caso, ante una consulta de este tipo, pretende ya ni vamos a buscar. Vamos a confiar en el cacharrito que tengamos integrado para que tome la decisión por nosotros. Por lo tanto, el paradigma al que estamos acostumbrados de utilizar búsqueda y otros canales para vender nuestros productos, va a cambiar totalmente y tenemos que estar preparados para adaptarnos. Gracias. Gracias. Gracias.